Aunque ha pasado ya tantos años amor Siempre estarás en mí, siempre amor Porque nunca te olvidé, porque nunca te olvidé Mi primer amor, te recuerdo Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no se olvida Vaya que sí Para mis sobrinos, Fernando Estela, Ainer López, José Calle, Walter Ruiz y Rubén Manuel Vargas Con cariño Anda, con sabor Con solo una mirada, con solo una palabra, puedes aliviar mis penas Con solo una llamada, aún de mal lugar, te obligas a buscarte No quiero perderte, ni pretendo dejarte Eres la dueña de mi amor No quiero perderte, ni pretendo dejarte Eres la dueña de mi amor Suena Suena Llamame por favor, búscame por favor, toma mi corazón Llamame por favor, búscame por favor, toma mi corazón Baila, baila la cumbia, con mucho sabor, claro Baila, baila la cumbia, 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 Me he resignado a olvidarte, me he resignado a perderte Llegó el momento en que hablemos ya, que tu amor y el mío ya no puede ser Pero yo no puedo olvidarte, porque yo solo quiero tu amor Pero yo no puedo olvidarte, porque yo solo quiero tu amor Un saludo muy especial, pero muy especial para el pequeño Estefano Alvites en Bayomar De parte de su papito Evi Alvites, el popular risueño de la cumbia Tu tío José Vicaderón Riñón Tu tío José Vicaderón Riñón Tu tío José Vicaderón Riñón